En el programa Territorios de Progreso, el gobierno va a invertir durante este año cerca de 60 millones de dólares en seis municipios ubicados sobre la bahía de Jiclisco y que son beneficiados con este proyecto. Para garantizar transparencia en las licitaciones de los proyectos, los líderes comunales y la Junta Directiva de Territorios de Progreso están siendo capacitados sobre Contraloría Social. Bueno, este día nosotros como miembros de la Directiva de Territorios de Progreso vamos a estar dentro de lo que es una capacitación donde van a formar a mejores actores de lo que es la Contraloría Social. Pues lo que queremos es hacer un buen papel en lo que es este trabajo en esta área que estamos realizando ya que esto no lo habíamos tenido antes hasta ahora en un territorio que está siendo también, que tiene Contraloría Social. Ahí estamos jugando el papel fundamental y lo que queremos es profundizar en lo que es el proyecto. Las comunidades beneficiadas han recibido una serie de proyectos ejecutados desde que se le dio el banderillazo de salida a este programa de apoyo social. Bueno, yo le puedo hablar por lo que yo he visto y veo que también en lo que es el área de educación se han visto los avances, viendo cómo estamos avanzando en querer erradicar lo que es el problema del alfabetismo y hemos visto cómo están avanzando lo que es la educación en nuestro departamento. Igual que también en lo que es la entrega de paquetes agrícolas, lo que es también el arreglo de calles internas de las diferentes comunidades de los diferentes municipios, ya que eso antes el MOC no entraba a algunos lugares como digamos rurales y ahora están trabajando en esas áreas y nosotros tenemos oportunidad de darle seguimiento como territorio, como directiva. Con este programa los municipios beneficiados son prioritarios para el gobierno para ayudar a sacar de la pobreza a más de 50 mil personas. Claro, que es más presión para que los proyectos sean más transparentes, para que la corrupción disminuya dentro de lo que es los diferentes ministerios, ya que nosotros podemos hacer la Contraloría de cerca, de cara a los diferentes proyectos que se dan. Las autoridades de gobierno unen esfuerzos con un segundo fomilenio que estaría siendo orientado a la zona costera del país. Informo para Noticieros Sucesos, José Vigil. Gracias.